¿Quieres cambiar tu foto de perfil de tu cuenta de Threads? ¿Pensas cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque quieres saber cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Threads, ya sea en Android o en este caso iOS, y aquí pues tendremos que irnos al apartado de la persona. Sigamos aquí, y aquí en nuestro perfil, pues que estaremos en nuestro perfil, pues lo que tenemos que hacer para poder añadir nuestra foto de perfil, como vemos aquí no tenemos ahora, así que vamos a añadirla y tendremos que ir al apartado de editar perfil. Vamos aquí, y aquí tendremos para cambiar el nombre, la presentación, el enlace o poner nuestro perfil privado. Y bueno, pues al lado del nombre tendremos una redonda donde pone una persona con un más, así que vamos a darle, y aquí como vemos podemos elegir una foto de nuestra biblioteca, que sería nuestra galería de fotos, o también podemos importar desde Instagram. Esto lo que hará es que la foto de perfil que tengamos con esta misma cuenta en Instagram, pues se añadirá a nuestra cuenta también de Threads, o sea que si vamos a importar desde Instagram, pues nos pondrá también la cuenta, o sea la foto de la cuenta de Instagram. Y si vamos a listo, pues cuando se cargue ya tendríamos lista la foto, como vemos aquí, lista la foto de Threads. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte, y si tienes alguna duda comentame en los comentarios. Adiós.